Esta semana en Iida, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudita, se ha iniciado la construcción de uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del mundo, el Rascafielos Kingdom Tower, Torre del Reino. Tras varios meses de preparación y ajustes técnicos, el 27 de abril arrancó el proceso de construcción de Kingdom Tower, cuyos mil metros de altura albergarán 157 pisos. Está previsto que este proyecto, que fue concebido a mediados de la década del 2000 y fue dado a conocer al público en 2011, será inaugurado en 2019. El coste aproximado de la torre es de 1.200 millones de dólares. El Rascafielos, diseñado por la compañía Adrian Smith & Gordon Hill Architecture para Juega Economic Company, será un edificio de usos múltiples con un hotel de lujo, oficinas, departamentos de lujo y el observatorio más alto del mundo. Tendrá 59 ascensores, entre ellos 5 de doble cabina. Esta esbelta estructura triplicará en altura al mayor edificio de Europa, el londinense de Sard, y superará los 828 metros de la Torre Burj Khalifa, en Dubái.